Me está matando, dame esa boca que me está llamando Poco a poco va, rompiendo mi paz Me vuelvo loco cuando estoy mirando Hace de mí que yo me vuelva a caer He vuelto a caer, he vuelto a caer Rezo de tu piel Dime lo que quieras, mantenerte siempre Pero lo que quieras es si debes ver Se me lo da en tus manos Y el poder en medio de tu mente Dime que tu juego viene de salida Dime que tú serás solo mía Ahora llame en tu boca, a jugar a chocar, chocar Chocar, 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 chocar Dale tu voz, me chocar, 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 chocar Me digo por lo mío Chocar, 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 chocar Dale que te sigo, chocar, 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 chocar Pero voy a irte conmigo Si te has sentido, las manos te tocan No sé si abogar me pongo tu boca Eres un sentido que nunca se me equivoca Tu mirada es el que te pone loca Cuando te beso Siento que eres tiempo para Tentar tu cuerpo es el proceso Es el que no deja de terminar Como si fuera primera vez Tu cuerpo es el que yo te lo sé Se queda en mi mente tu foto de ver Quiero disfrutar de tu deseo Es el que espero otra vez Chocan, 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 chocan Tu miras de los míos Chocan, 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 chocan Me vio como el mío Chocan, chocan, chocan Y ahora es el que te sigo Chocan, 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 chocan Pero no varte conmigo Y no varte conmigo Y no varte conmigo Chocan, 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 chocan Y también me tocas sin condición Quiero besarte todos tus hincones Déjame probarte bien Tu lado animal Dime que tú algo quiero en la salida Dime que al final tú serás solo mí Quiero olvidarme tu papá Y ahora es el que no varte conmigo Chocan, chocan, chocan Chocan, chocan, chocan Tú me hablas con los míos Chocan, chocan, chocan Chocan, chocan Vivo como el mío Chocan, chocan, chocan Y ahora es el que te sigo Chocan, chocan, chocan Chocan, chocan Y varte conmigo ¡Gracias!